Hola, me llamo Carlos, tengo 23 años y mi actor favorito es Mario Casas. Los hombres de Paco, El Barco, SMS... Ni Resines ha hecho tantos papeles en tele. Ya estamos otra vez, que no es mal actor, tiene un montón de registros. Policía Macarra, delincuente Macarra, Macarra Romántico... Tiene sus matices el tío, ¿eh? Mario Casas, uno. Luis Tosar, cero. Todo el mundo dice que no vocaliza. Que sí que vocaliza. Lo que pasa es que él habla así, como para adentro, es que siempre se está quitando la camiseta. O sea, que el tío de Crepúsculo sí que lo puede hacer. Pero Mario no. Si el papel lo justifica, él no tiene ningún problema. Además, que en el Estrella Polar hacía mucho calor. Y empiezo a estar cansado que por ser guapo tiene que ser tonto. Que no debe ser de leer mucho, vamos. Y los guiones de las películas que hace, ¿qué? ¿Eh? Un guión puede tener hasta 120 páginas. A Calibri 12, cuidado. Mario Casas era el actor perfecto para hacer de H. Sí, el protagonista de A Tres Metros Sobre el Cielo. Hay que tener un poco de cultura cinematográfica, por favor. Se rumorea que va a ser el próximo James Bond. No, no, lo digo totalmente en serio. Que lo he leído en cartelera. Pues claro, es uno de los actores internacionales más importantes del momento. Está él, Yomar Ayuso, el morito de élite. Una vez estuve de figurante en una peli suya. Estuvo comiendo a una mesa de mí. Me quitó la última natilla que quedaba. Hasta me hice una foto con él. Aquí está. Que sí, joder, que está ahí. ¿No lo ves en el fondo? Lo que pasa es que Mario estaba en la máquina de café. Pero a que parece que mira cámara. Me quedé con la cuchara con la que se tomó la natilla. Vamos a huelar, eh.